Integrantes del Consejo Indígena de la Comunidad de Comachuén del municipio de Nahuatsen demandaron al Delegado de Programas Federales, Roberto Pantó Jarzola, destituye al Delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Celerino Felipe Cruz, debido a las amenazas, hostigamiento y manejo inadecuado de los programas con los que tiene la finalidad de desconocer a dicha autoridad y promover la incorporación de los partidos políticos en el gobierno de las comunidades. Ante ello, presentaron denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Tribunal Electoral de Michoacán, al señalar además que el funcionario federal en colaboración con otras personas han ejercido violencia de género contra las mujeres del Consejo Indígena. Le pedimos al Liceo Pantoja que clarifique, o sea, si es parte, si es encargado del INPI, por qué sigue involucrado en los programas federales, por qué sigue incidiendo y manipulando los programas federales ahí en la meseta, en Comachuen. Sí quisiéramos que nos expresara, que clarificara cuál es entonces la actividad que debe desempeñar el paisano Celerino Felipe Cruz. Yo en lo particular sí, María Eugenia Gabriel ha recibido amenazas de Celerino Felipe Cruz, a mi familia también, entonces sí es grave la situación. Él estaba ahí, en la comunidad, entonces fui y yo le pregunté que qué se va a pagar aquí, que porque el pagador no sabe, y ya dijo, pues cómo voy a saber ya que tan incompetentes que tengo, pues yo, y él ya sabe que tiene que pagar, y sí, pues me habló de una forma así. Y entonces yo fui y le regresé la llamada, ya platicaron ellos, pero sí nos surgió ese día un problema, ¿por qué? Porque nos echaron a la gente encima. Informaron que además de recurrir a dichas instancias, también presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra el delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, por lo que de no tener una respuesta, no descartaron realizar movilizaciones de protesta en el interior del Estado y en la capital del país. Con imágenes de Sinue Contrera, reportó para Noticiero Michoacano, Marisela López. Gracias.